Serenata Viste cantando Me beso y llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De Michelle Azul Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De Michelle Azul Luna de Michelle Azul Que supiste Alumbrar En mis noches De pena Por una morena De dulce mirar Luna de Michelle Azul Me diste Mi inspiración La canción Que hoy te canto Regada con llantos De mi corazón En mi vida En mi vida No habrá Más cariño Más cariño Que tú mi amor Porque tú Porque tú eres ingrata Porque luna de plata Luna de Michelle Azul Luna de Michelle Azul Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelo Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Cuidado mami Cuidado mami Luna de Michelle Azul Luna de Michelle Azul Que me provincial Que me supporte Deseen En mil noches de pena Por una morena Que me presentó En mi vida Que meamis En mi vida Uh, me diste inspiración, la canción que hoy te canto, regala con llanto de mi corazón. En vida no habrá más cariño que tu mire, porque no eres ingrata, ni luna de plata, luna de piel. Luna que me alumbró, en mi noche de amor, hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó. Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó. Hoy es, rana, otra vez. Música 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 Música